No me queda más que perder en un abismo De tristeza, de lágrimas No me queda más que perder en mi derrota Y brindar tu felicidad No me queda más Si tu regreso sería una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que llegas, lo que dices que nunca pasó Es en esto ser recuerdo de mi vida Yo tenía una excusa Que se encontró a mi alma Y no me quedaras tú Te ahogaba toda la emoción Que al inventar todo el corazón Mi corazón que hoy quiere quedarte con su abido Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importaba Que esto sí es un buen amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre no renuncies Para mí Fue lo más de Dios 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 Pablo